hola hola bienvenidas una vez más a mi canal de cupones y más aquí les voy a dejar este vídeo de mi segunda compra en la farmacia de cbs estas compras me encantaron hice dos transacciones obviamente en los scott y tide y persil en esa compra si estuve dando extra box de más para no sacar de mi bolsa así que bueno les voy a explicar primero cada transacción que hice primero les voy a explicar cada compra como es y luego cada transacción que hice como les digo hice dos transacciones y estas compras estarán vigentes desde junio 7 hasta junio 13 hay buenísimas ofertas les voy a explicar este primero cada oferta como es y luego ya como la realice entonces vamos a empezar por aquí miren por aquí de este lado los scott el tide bots y los persil están en la compra de gasta 20 y recibirá 5 dólares en extra box yo me iba más por los scott para el baño pero pues ya no encontré entonces me tuve que traer esas toallitas y también tenemos la oferta por aquí de este lado que son los chic razors y los desechables a gasta 15 y recibes 5 dólares en extra box los skin mate están a 2 x 12 y los intuition están en 8 99 entonces por aquí más abajo tenemos esta oferta chiquita que está por aquí las esas fruit bites que dice one day esas están en 49 centavos y nos está dando la máquina roja un cuponcito de 49 centavos para comprarlas completamente gratis solamente son dos cápsulas solamente vienen dos cápsulas y esas son para como para que las tratemos como por si nos gustan para que las podamos comprar después dice también que esas vitaminas o que esos sobrecitos pequeñitos de 49 centavos solamente están en selectas tiendas así que no creo que estén en toda la compra que estuve realizando sería aquí en los crest scope están a 7 99 o 7 49 cada uno y el segundo a 50 por ciento esa oferta es la misma por aquí con los crest que están a comprar cuatro y recibe siete dólares en extra box y las pastas crest están a 2 99 por aquí entonces de este lado están las pastas dentales colgate a comprar yo también mi cielo te amo están a las colgate a gasta 8 y recibe 4 dólares en extra box las pois están a compra una a 5 99 y recibirás 2 dólares en extra box para eso tenemos un cupón digital de 3 dólares así que nos quedan por 99 centavos y las aliv están a compra una y la segunda 50 por ciento si si gastamos la cantidad de 20 dólares recibiremos 8 dólares en extra box y hay buenísimos cupones de 4 dólares del periódico por aquí está que está por aquí esta maquinita para las para depilar o trimer no sé cómo se no sé cómo se dice es de la marca chic y esa me quedó completamente gratis bueno yo pienso que gratis porque tenía varios cupones de 5 dólares para ese producto aparte de un cupón manufacturero de 4 dólares entonces yo creo que lo demás lo pague con extra box porque no pague nada en esa compra así que bueno esa me encantó porque pues éste está súper bueno los cupones de 5 dólares uno era de la semana pasada y uno de esta semana pasamos aquí de este lado abajito con los johnson's baby para eso yo recibí un cupón de la caja roja que es de 4 de descuento en la compra de 10 dólares en productos johnson's baby con touch así es lo que dice el cupón este también tenemos cupón del periódico de 2 dólares en la compra de uno así que esos me salieron los tres por un dólar y 37 centavos y el physician formula es está en 9 99 pero si gastamos 10 recibiremos 5 dólares en extra box también tenemos un cupón instantáneo de 4 del de 4 dólares para un physician's formula así que se nos viene quedando por 99 centavos después de los extra box y bueno esas son todas las ofertas que estuve realizando el día de hoy ahora les voy a explicar cada transacción como la hice como les digo solamente hice dos transacciones y vamos a empezar con la primera transacción que realicé fue esta todo lo que se ve aquí en la foto fue la primera transacción que hice y en esta transacción no pagué nada hasta un extra box se me redujo porque se me estuvieron descontando cupones que no tenía planeado utilizar como por ejemplo yo tenía planeado utilizar uno de 4 en 14 en crest pero no tenía planeado utilizar uno de 3 en 12 para oral care y ese se me descontó así que aquí un extra box de 2 dólares se me redujo a 54 centavos pero bueno les voy a estar explicando la transacción miren como les explico allá la la trimer esa que está allá del chic está a 19.99 los los skinmate a 12 por los dos el chic intuition está a 8.99 las physician formula está a 9.99 los crest está uno a 7.49 y el otro a 3.65 los boys decidí agarrar dos porque tenía un cupón de 3 dólares en un boys y uno de 3 dólares en dos boys y aparte el digital así que decidí agarrar 2 a 5.99 las colgate a 4.49 4.59 cada una y las crest a 2.99 cada una en total por todo aquí me dio un total de 89 como con centavos y los cupones que estuve utilizando se los voy a mostrar ahora miren estos son los cupones que les voy a estar mostrando aquí también estuve utilizando uno de 50 centavos para la colgate pero va a ser el único que me va a hacer falta aquí en la foto así que estos son los cupones que les voy a mencionar bueno miren ahí arriba está el de 6 de descuento en la compra de 2 chic skinmate ese es cupón manufacturero es el de 6 dólares y también uno de 4 de descuento de para el chic intuition también utilice uno de 4 de descuento manufacturero para la trimmer que es de la marca chic también utilice dos cupones de 50 centavos para las dos pastas dentales colgate y abajito están los dos cupones de un dólar para el de un dólar para las pastas dentales crest y dos de un dólar para los crest scope esos salieron en el png y también ahí está el cupón de 3 dólares para el pois ese es cupón digital ahí están los dos cupones para el chic hydro trimmer esos dos cupones uno era de la semana pasada y uno era de esta semana esos son para la trimmer para la maquinita esa de depilar el pelo facial también está el de 4 de descuento en la compra de 2 chic también uno de 4 en un chic razor también uno de 4 en physicians formula ese es el cupón instantáneo que estamos recibiendo el de 4 de descuento en crest el de 2 de descuento en pois el de 3 en 12 en un shape productos de shape 3 de descuento la compra de 12 oral care ese no tenía planeado usarlo y también está el de 3 de descuento en whitening kit también uno de 3 de descuento en 12 en shape ahí utilice dos para shape se me descontaron los dos ya que tenía este casi 30 dólares para los creo que fueron más de 30 dólares eran casi 40 dólares para puro racer para puros productos de rasurar también ahí está el de 3 de descuento en pois o always también ahí estuve dando lo que fueron 18 en extra box otros 6 dólares en extra box y 2 dólares en extra box como les digo ahí ese cupón 2 dólares en extra box se me desconto a 54 centavos gracias a el de 12 al de 3 en 12 de oral care que yo no tenía planeado utilizar y se descontó pero este también agregue dos paletitas que cuestan dos por un dólar si no me equivoco ahí agarra esas dos para solamente pagar como 6 centavos agregando las paletitas pero no ni agregando esas dos paletitas este le llegue al al cupón de 2 dólares del extra box se me redujo esos dos extra box así que ahí tuve una pérdida de un dólar y 46 centavos así que sorry sorry for me dirá la aneurca marcos sorry for me porque yo fui la culpable verdad por no hacer bien mis cuentas y bueno en esta transacción estuvieron regresando lo que fueron 5 por los chic 5 por los physician formula 7 por los crests y estos que están acá 4 por los colgate y 2 por los pois así que ahí esos fueron los extra box que yo estoy estuve recibiendo esta es mi siguiente transacción en esta transacción estuve agregando una cosa era como de 15 dólares y bueno en esta ocasión estuve pagando 7 dólares con 57 centavos pero si no hubiera agregado esa cosa solamente hubiera estado pagando como 77 centavos a lo que yo hago mis cuentas verdad entonces chicas este les voy a explicar mi transacción aquí como la realicé los scott están a 5 49 en la compra de venta nos regresan 5 al igual que los estad estos están a 494 y los dos persil a 594 en total por los cuatro me daban como 22 dólares por aquí también están las aliv que están 49 y el segundo a 50 por ciento en total ahí nos daba un total como de 26 dólares por los cuatro y también por aquí están los de los johnson's baby esos chiquitos que son los de leme si a ver los de 6.8 onzas esos están en clearance en mi tienda área 77 y por aquí las estas fruit bites que cuestan 49 centavos entonces ahí eso fue todo lo que agregue en esta compra y miren estos son los cupones que estuve utilizando ahorita se los voy a mencionar también utilice dos del persil utilice uno del typos y utilice cuatro de estos para los aliv y estuve utilizando también tres de estos para los johnson's baby solamente dice cualquier productos johnson's baby y es club excluye los travel sites ahora les voy a enseñar mi recibo aquí están todos los productos que estuve comprando aquí le tape porque ese es el producto que estuve comprando a 14 o 15 dólares y bueno miren chicas aquí están todos los cupones ahí están arriba los del type los del persil y los de los johnson's baby también está los cupones de cuatro dólares para los aliv también a ver qué más está bajito el de cuatro descuento en la compra de 10 para johnson's también está uno de tres de descuento en baby formula es el o ese fue el producto que agarré según yo estaba en clearance y no está en clearance está marcado a 3 99 chicas y me salió a 15 dólares bueno eso me pasa por no ir a la cajita roja asegurarme pero yo había visto también en instagram y en facebook que esa fórmula estaba en liquidación al 75 por ciento y allí mismo estaba marcada a 75 por ciento a 3 99 entonces con ese cupón de tres de descuento en fórmula me salió me salía a 99 centavos ok pero no eso no está entonces yo creo que no sé algo está mal en la en su sistema o lo que sea pero a mí me salió a precio regular está marcada y otras chicas también ya éste lo habían comprado a 3 99 dije no pues ya si otras lo compraron entonces a mí también me tiene que salir así pues está marcado pero no ahí fue mi error así que no voy a regresar mi compra y voy a aprender de ese errorcito así que bueno chicas miren aquí abajito está el de 2.50 en 10 para pain relive ese lo utilicé para las aliv ahí está el de 49 centavos para las guana de las vitaminitas y están 6 del club de belleza 5 dólares otros 5 dólares del club de los extra box y dos en extra box ahí por 13 cosas me cobraron 7 dólares con 50 y si no con 57 centavos que para mí fue un gran dolor pagar eso porque yo no iba a pagar eso yo iba a pagar como les digo 77 centavos y no hubiera agregado esa fórmula que realmente no la necesito pero si me salía a 99 centavos yo la iba a regalar aquí en un grupo de facebook que a veces las personas buscan este fórmula para sus bebés y dije bueno si me salía 99 centavos pues yo la voy a regalar la compro y la regalo verdad entonces pero no pues ahí me salió me salió mal esa esa tirada como dicen por ahí pero bueno como quiera de ahí en fuera todo lo demás me gustó recibí menos extra box de los que yo di porque yo dije oye como este cuando ya me daban el total dije cómo voy a pagar todo a eso y este no me di cuenta a preguntarle ahí que a cómo costaba la esta yo dije bueno pues tal vez hice mal mis compras este aquí no me fue también en esta pero bueno fuera de eso todo lo demás me quedó perfecto porque esta estas me salieron los tres por 1.37 las aliv me dejaban un poquito de ganancia y pues por los por el scott y los typos esos nos vienen saliendo como en 1.94 cada uno creo que está un poquito más caro porque no hay cupones para esos pero bueno entonces esa fue toda mi compra a mí me encantó agarrar todo esto como quiera a veces uno pierde extra box pero luego vuelve a hacerse de ganancias y este realmente no me importa lo que perdí lo vuelvo a recuperar en otras compras que vienen buenísimas para la próxima semana y bueno chicas la compra que más me encantó fue esta esta fue mi favorita esta fue mi favorita cuídense mucho chicas besos y bendiciones para todas que dios me los bendiga hasta luego